Brasil, la voz de brasileño está en el espacio. Brasil. Oh, gente, le voy a decir a Adri, gente, pero ya está... Voy a ver si Adri quiere salir primero, ya, porque creo que está durmiendo. Porque apuesta en modo silencioso suesto. Le voy a escribir al IG, por si acaso. ¿Dónde está? Adri, estoy triste. Estás despierta. Llámala, dice. ¿Ah? Llámala. No, y si está durmiendo, wey, no quiero despertar, wey, wey. ¡Reporte, mico! ¡Ah, escucha, sí hubo! ¡En Cañete, ah! Por allá. ¡Ah, sí hubo temblado! ¡Por San Juan de Miraflores! ¡No se debe sentido! ¡Ah, sí se sentí! ¡Ah, sí hubo, Jumbo! ¡Ah, sí hubo! ¡Está meto con... ¿Ese puede ser claro? No te vas a volver. No, no, no. ¿Alguien podría donarlo de arriba a las manos? ¿Cuál es la primera grande que vayas a tirar una cariñosa del 1 al 3, 1, 2, 3, 2? Mano, ¿qué? Me voy a echar con Andrea, hermano. De frío, hermano. Hermano, con Andrea. Mano, estoy triste, weón.